Bueno, los siete principios universales. ¿Alguien sabe lo que son los siete principios universales? ¿Qué es lo que son? ¿Para qué sirven? ¿Alguien sabe eso? ¿Eh? ¿Nadie sabe? ¿Nadie sabe para qué son los siete? ¿Qué es lo que son? ¿Nadie sabe nada? ¿Con ahí? ¿Estas leyes? ¿Son leyes? ¿Sabéis la ley? Los siete aspectos no. Estas leyes son buenas para mí no. No, no, no. Los siete principios. Los siete principios. ¿Son leyes? ¿Vale? ¿Qué es una ley? Empezar a desbosar las cosas porque dice, bueno, ¿y la ley qué es lo que es? Una ley que lo que le estamos hablando. Son leyes universales. Es decir, una ley que es lo que es. La gravedad, por ejemplo. ¿Vale? Es una cosa que ocurre siempre, que está aquí en la tierra, que no es bueno ni malo, simplemente está. Si tú lo usas bien, perfecto. Tú andando no pasa nada. Si tú te tiras desde dos metros, por lo más seguro que te pega una hoja buena, pues estás usando mal la ley de la gravedad. Que es que siempre te va a caer para abajo. ¿Vale? Que tú crees en la ley, perfecto. Que no crees, perfecto. Sigue funcionando igual. Puedes decir tú, yo reniego de la ley de la gravedad. Da igual. Tú te caes. Como te tiras desde dos metros, te caes. ¿Sí? Es que yo no me creo que exista la gravedad. Me da igual. Va a funcionar igual. Los siete principios funcionan siempre. Creas en ellos. No creas. Los tengas en cuenta. No los tengas en cuenta. ¿Vale? El problema es que si no los tienes en cuenta y no viven en función a ellos, que es cuando tienes los problemas. Si tú sabes que la gravedad existe, no tienes la piedra para arriba. Porque por la ley de la gravedad te vas a caer para abajo. Y como estás de abajo, te van a dar rayazo. ¿Vale? Si lo haces, pues tirala, dejo de ti. Porque no falla. Pues estos son los principios. ¿Vale? El principio. Mentalismo. He puesto aquí la parte negativa del mentalismo. La primera pasa el hipotipo. ¿Vale? Dice, la gente piensa, la gente piensa que los accidentes, que vaya donde vaya le están pasando cosas mal. Y le pasa. Tú tenías un amigo mío que decía que era gafes. El pobrecito. ¿Pone una cauda de día? Se le iba a tomar por culo la cauda de día. Todo lo que hacía, todo. Fuera de mí, le tocó los regulares, neguillas. Todo lo que le pasaba. Y a ti cuando te lo contaban, te lo contaban un gran chistito y te reías. Pero era para llorar. Yo no sé que la ley del mentalismo ni nada de eso. Pero después ya cuando aprendiste, y yo, ¡ay! Y así, ¿por qué Rafael iba tan mal? Pero iba diciendo siempre que él iba mal. Se iba a casar, o sea, se rompió la iglesia. Todo le pasaba. No es broma, le pasaba todas esas cosas. Pero es que él lo diciendo que él tiene buena suerte. Lo creaba. Claro que la ley de habla. Si tú vas diciendo eso, tú dices, ¡ay! Los arachas de la vecina son inevitables. Oigo mucha gente de mi edad decir, yo no quiero llevar a bien para estar porío y pocho. Pues yo quiero llevar a bien, pero bien, tío. Pero bien, bien. Sin arrugarme, sin nada. ¿Vale? Que es mi propósito. Lo consigue. Bueno, ya veremos lo que pasa. Ahora están los ganos robots que te arreglan las tabarrugas. Ya veremos lo que pasa. Pero yo voy pensando en eso. Yo voy concienciando eso. No voy a concienciar que me está enfermo y ponido. Y además, yo pienso, mi abuelo con 65 años, era un viejo. Seguridad, mi abuelo con un viejo de esos, con la boina ahí. Coño, mi padre tiene 75 años, es más joven que mi abuelo. Está más vigoroso, menos estropeado. Y mi abuelo ha trabajado en su vida. Se jubiló porque estuvo 6 meses de arreglo. Pero como no fue, lo echaron. Lo pusieron porque era el hijo del rico. Lo pusieron allí. Tenía que darle un puesto porque el niño nunca había hecho nada. Porque aquí era algo. Y ahora resulta que el niño no fue nunca. Fue una prepa, firmó el cargo y ya no fue más. O lo echaron. No había alcalde, ¿no? Y al final, le dio una pensión. ¿Tú hubo derecho a la pensión de los 65 más de la vida? Talicia. Esto es más raro del mundo, pero ahí estaba. ¿Vale? ¿Qué más que se gastó la fortuna del padre? ¿Eh? Bueno, la verdad es que pasó una vez hecho un día. ¿Vale? ¿De qué causa eso? Dice, la mala es la buena suerte. La suerte no existe. Aquí existen las leyes, por eso, el mentalismo causa efecto, vibración, toda esa. Pero la suerte no existe. Buena suerte, no existe buena suerte. Podemos llamar a la buena suerte, buena vibración. Alta vibración y a la mala suerte, baja vibración. Lleva alguna forma, pero que tampoco, ¿eh? Que la enfermedad nos contagia. Eso es mentira. ¿Ve ese tío que está ahí? Está pintado. ¿Para qué hace algo con la sábana? No está enfermo. ¿Vale? A la vez se pide y dice, pero es mentira, no se contagia en enfermedades. Creemos que se nos contagia. Y al creerlo, la recibimos a esa contagia. Pero no se contagia, os lo aseguro. Eso lo he probado yo, de verdad. Y no se contagia. Y no probarlo en mí, sino en mi hija, que desde que nació mi hija, no le hemos enseñado que la enfermedad se contagia en nada de eso. Y tú sabes que la guardería, cuando se ponen todos los niños malos, se ponen todo. Y va un día a la clase y hay cinco. Bueno, pues en las clases que hay a cinco siempre uno era mi hija. Bueno, pues mi hija se ha llevado. Desde la infancia no se ha refriado nunca, no pasaba nada. Ahora se está contagiando porque ahora se ha enterado que se contagian las enfermedades. Pero vamos, online, es increíble. A mí no se sabe si está enferma, no. Ella lo dice, pero no se sabe muy bien. ¿Vale? Es que es refriado. Pero porque le han dicho a los demás que eso, que uno se contagia a un refriado. Pero nunca faltaba clase en un refriado. Es decir, que no se habla, es lo que tienen. Pero de pequeña, que era cuando todos los niños estaban malos, que era lo normal encima, ella no nos notaba malas. Porque ella no sabía que se tenía que refriar. Yo cuando yo tenía un poquito de consciencia, yo con dos años y eso, que no saben ni lo que hacen, ¿no? Y no me acuerdo. No me acuerdo. Después sí, me sorprendí de eso. Por eso yo le tengo un problema. Que eso es verdad. Que la ascensión de la vida se contagia. Es una cosa, que nosotros la queremos. Y que la... ¿Qué ocurre con el elementalismo? Que todo lo que tú piensas, sea bueno o malo, sea que se manifiesta en tu vida. Que no te ocurre. Que si tú tienes tu mente libre o vasco, lo que te dice uno y lo que te dice otro, dices, no, es que no te lo has traído con mi trabajo. Así que yo ya sé que no voy a poder encontrar trabajo. ¿Sabes cuánta gente hay que cree que no va a encontrar trabajo? ¿Tú te crees que no puede encontrar? Bueno, pues la hija de la limpiadora que trabaja conmigo, está en un bar. El bar cerró. ¡Arceló! ¡Coño! Estamos trabajando hace poco, ¿no? Sí. Lo pedí, ¿eh? Con el movimiento que me han mandado, pedí, estando en la piscina. Y cuando voy pa' mi casa, me llamaron para... ¿Ley de mentalismo? Si tú piensas que no, ¿qué le pasó a tu mérito? Lo hizo, le costó, pero lo hizo, cojones. Lo costaría a todo el mundo, pero lo hizo, lo consiguió. Él se despidió voluntariamente de un trabajo en plena crisis y encontró un trabajo mejor, mucho mejor pagado, al menos. No llegó a cobró el pan, al final, entonces. No cobró el pan, siquiera. Es decir, que si tú lo piensas, pues eso es lo que tú manifiestas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en vez de ser tú el dueño de tu vida, tú eres ahí con un corcho flotando en la corriente que te lleva a donde va la corriente. Que no hay trabajo, pues tú no tienes trabajo. Que no hay dinero, pues tú no tienes dinero. Que aquí estás enfermo, tú estás enfermo. No, señores, no. Vamos a quitar con esos pensamientos negativos. No nos vamos a creer esas cosas. ¿Vale? Si tenemos libres el bedrillo de escoger el bien o el mal, tú escoges lo que tú piensas. O si empiezas a pensar en negativo, pues eso tú vas a llevar en tu vida. Que quieres pensar en positivo, pues eso es lo que tú vas a recibir en tu vida. ¿Lo sabéis esto? Sí, entonces ¿por qué ustedes no lo practicáis? Porque yo sé que no lo practicáis. No sé practicar, sé, porque, por ejemplo, en el caso de los niños. ¿Qué niños? Niños. Niños. Tienen uno serrampión. Ya no puede ir. El primero que tú lo dices es el médico. Dice, no vaya a ir ahí, el niño no vaya a mandar por ellos. ¿Y tú tienes serrampión? Yo no, el nieto, yo ya. ¿Tienes que ver el nieto contigo? Si la gente está diciendo una cosa para ti, no para ver tu nieto. Con tu nieto piensa eso. Si tu nieto lo educan de esa forma, no hubiese cogido serrampión. Si ya viene con el médico diciéndole, no lleve al niño al médico. Bueno, vale, sí. Pero yo le estoy hablando de ti. Ah, bueno, de mí. Claro, que por lo que no lo practicas tú, no para qué no lo practica el médico. El médico, que vaya a las clases, metáfisica, si quiere. O a que sea, que le enseñe esto. Pero que me refiero a que, ¿por qué no lo practicas? Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. ¿Por qué es eso que me habían dicho? Bueno, pues, oye, venga, que me he visto que se disuelva esto, si quiero trabajar con eso. Si yo no lo he neverado y tengo comida, y miro el bolsillo y tengo dinero. Solo es una lucha que nos queda aquí. Claro, poquito a poco. Pero yo, os lo recuerdo, que no se olviden, porque he visto un muy negativo a final de año. Muy negativo. Y voy a cumplir un aparato para medir la posibilidad. Y no voy a hacer control igual que de alcoholemia, esto que pase por el gas. O plan, ve cómo está el positivo. ¿Qué está positivo? Pues logro el positivo. Aprende de ser positivo. Así es allí. ¿Eh? Y así es allí. Entonces, ¿qué pasa cuando hay cosas negativas? ¿Qué hay que decirle a las cosas negativas? ¿Cera? No. No lo quiero, no se estrope, no es para mí ni para el lado. ¿Qué hay que escuchar para el que tú no vayas a trabajar? No lo acepto. Me dijeron a tu vida una chiquilla, es que mis amigos dicen que yo no voy a encontrar atrás. Digo, tú, cuando me digan eso, no lo acepto. Lo delante de ellos, porque queda incorrecto. Yo, delante de los metafísicos, sí lo digo. Porque es como clase, ¿no? Me dicen algo que no lo acepto, pero por ahí lo pienso. Está chalado, mierda, ¿eh? Y el médico me dice, no, esto está enfermo. Y yo, carajo, ¿eh? ¿Cuándo no tomo estas pastillas? Vale, pero no estoy enfermo. Mirad, me las tomo por gusto. Pero no es cómodo, ¿eh? Para el amelito más no pasa nada. Claro, te tomo las pastillas, pero uno no acepta la enfermedad. Porque el cerebro es que estás enfermo y te pone más enfermo toda la vida. ¿Ves? ¿Cómo estás tú con el títico? Muy bien. Está gorda, fuerte. ¿Ves? Esto es que es muerto. ¡Cono! No se habla de enfermedades. Y menos se la pronuncia por su nombre. Porque lo haces fuerte y gorda. Yo cuando la gente está enferma, no le pregunto por su salud. Porque me hablan de enfermedad. Y me dicen, ¿cómo estás? Y te voy a ir a dar la enfermedad. Entonces, no, porque te estoy diciendo un malo. ¿Entiendes? Es que es muy desagradable. Vale, vale. Pero no voy a meterte dentro de la enfermedad. No voy a hacer que tú hable de la enfermedad. Y que se ponga la enfermedad más gorda. ¿Entiendes? Y me interesa mucha vida en el ojea conmigo. ¿Por qué? Por eso, porque es que tú no preguntas. Pues lo siento. Y si no, yo me preguntan, ¿cómo estás? Porque me lo cuentan, aunque no se lo pregunten. Pero me va a decir, ¡oh! No puedo dormir. Pues me duele esto. No puedo dormir. Todos los abueletes no pueden dormir. Porque uno cuando ya es mayor, duende 4 o 5 horas al día. Ya está durmiendo. Pero es que no tiene que dormir más. Pero no lo saben. Piensan que no hay que dormir a 8 horas ni a 9 horas de siempre. Y no lo necesita, porque la cantidad que tiene es menor. Las personas a ver que son activas, tienen que dormir también. Pero es que es poco activo, tiene menos descanso. Como ellos no lo saben, pues piensan que duermen mal. ¿No duermen mal? Esto es lo que hay que dormir. Te cuentan eso, que si le duele esto el melón. ¿Viste? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Pero igual, así se me va a pegarlo a mí. Entonces, ¿uno qué va diciendo? ¿Qué va diciendo? Yo vivo feliz. Yo vivo tranquilo y en paz. Y se pone la carita. ¿Qué? El emoticono de estar feliz. Uno puede estar pensando en cosas negativas. Uno no acepta las cosas negativas. ¿Qué le ha dicho? El que dice tú. Oye, mira, que voy a ir para allá a darte por culo eso. No. ¿Qué le ha dicho? No. Oye, yo soy grande. A mí ya no me da por culo nadie. Ya no puso el tapón. Ya no le he dado por culo. Cualquier cosa de esas. Oye, va, ten cuidado a ver si tengo un accidente. No lo acepto. No lo acepto. Si tú vas por la carretera y hay un accidente, no te conectes con eso. Que la gente se queda mirando y eso, tapándose de toda esa vibración. Es una vibración negativa. No te conectes con eso. Para que veas, llama violeta, para que se disuelva eso y tú. Y le entran prosigio. ¿Vale? Los temores igual. Si las cosas te dan miedo, no las alimentes. Si te dan miedo de los gusanos, no tengas fotos de gusanos en tu casa. Eso es porque nadie lo tendrá. Bueno, las cosas que dan miedo, la gente no suele tener en su casa. A ver, todas las cosas negativas, y no lo acepto. Cuando tenga un comentario negativo, lo que sea, no lo acepto, no lo quiero ni para mí ni para nadie. No os olvidéis nunca. Nunca. ¿Aquí está el fisto de decir este? Yo sí puedo. Decir, yo no puedo, también es muy negativo. Yo no sé. Yo sé de gente que va a sacar cerca de que conducir. Es que yo no puedo. Es que yo no sé. Yo sí sé. Es que eso es lo poderoso. Se te queda en el subconsciente. Después te cuestan mucho las cosas. Yo sí sé. Yo sí puedo. Y las cosas se hacen. Porque lo que hace algún hombre, otro hombre lo haces tú. O otra mujer lo haces tú. El que haga lo demás, tú lo puedes hacer. Hay un amigo mío que para eso tiene mucho juego. Dice, si otro puede, yo también puedo. A veces le sabes hacer no. Porque una cosa es poder y una cosa es la experiencia. Un tío que llevas 20 años haciendo lo mismo, no lo haces tú el primer día. Pero tú puedes también hacerlo. No lo puedes. ¿Eh? Claro, si dices que no puedes. Si yo voy a la clase de yoga. La que te pasa en la tienda para que ají yo no puedo. ¿Qué hace ahí? No, ¿vale? No, 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 no. No puedo. Tú sí puedes. A mí el primer día no, pero yo con un mes. A cinco, un mes. O seis meses al final lo ponen. En fin, no puedes. Pero si empieza a que no puedes, tú no lo intentas siquiera. ¿Ve? Yo sí puedo. Sí puedo. No diga ni en broma. Porque el inconsciente no tiene sentido el humor. Y lo tomará en serio. Y lo recordará que es que lo intente. Ni en broma. ¿Eh? Eso que es que el inconsciente es un poco tonto. Entonces no sabe cuándo es broma y cuándo es verdad. Siempre lo toma como verdad. Si tú dices, pero bueno, es que tengo la nariz como una patata. Por final se te pone la nariz como una patata. Pero es inconsciente y dices, coño, ¿qué te pone la nariz como una patata? Vibración. ¿Sabéis lo que es la ley de vibración? ¿Alguien sabe lo que es la ley de vibración? Un ejemplo de ley de vibración. Mi hijo se junta con todos los niños que llevan los móviles de última tecnología. ¿Por qué? Un ejemplo, ahí no te da. ¿Por qué? Se junta con todos los que tienen la misma vibración. El inglés y el inglés y el inglés y el inglés y el inglés se junta. Es que mi hijo va con todos los gamberros. Fijate, no quiero que vaya. Pero es que tú y un gamberro. ¿Con quién va él? Con los que no son gamberros. Ni ellos quieren estar con él, ni los otros ni él con ellos. ¿Con quién se lo pasa bien? Haciendo gamberrada con los gamberros. No hay una sintonía. Claro, si van a gente que van a ver a ponerse borracho y uno no se emborracha, pues vea todo haciendo el gilipollas borrachos. Y dice, ¿verdad? ¿Con todos estos pavos haciendo el gilipollas? ¿No? Porque uno cuando se marea hace tontería. Porque no está marea, ¿qué hace tontería? Y tú disto, bueno, un día, pero tú todos los días te dices, ¿por qué? Con gente que no ayuda, ¿por qué? Por ejemplo, ¿cuánto sé por qué es un hecho de verdad? Un hecho de cierto, ¿eh? Y conozco a algunos que me dicen, no, que voy con ellos, pero después se emborracha. Llegar hasta ahora y estar todo borracho. Se van a hacer el gilipolle y yo allí, un punto, un punto. ¿Por qué somos otro amigo? Bueno, el pensamiento positiva es de alta vibración. Si tú piensas positivo, sube tu vibración. ¿Qué ocurre cuando sube la vibración? Que te encuentras más cero. ¿Te crees capaz de hacer cosas que, si estás de baja vibración, no te crees capaz? ¿Eh? Cuando tú estás de baja vibración, de una depresión, que es de baja vibración, piensas que no puedes hacer nada. Y solo te ves los defectos. ¿Eh? Dicen, es que me va a salir un lugar aquí. Algún tipo de venta no tiene mentira. Ah, que ahora tengo depresión, ¿qué tal cuando me la veo? Antes estaba positivo y dice, ah, esa es una marquita mona que me hace diferente a la vibración. No te pasa a ser positivo, pero bueno, a ver. Dicen, los colores claros y brillantes son de alta vibración. Los oscuros son de baja vibración. Por eso en la metafísica nos recomiendan que nos vistamos de colores claros. ¿Eh? La luz y además, por decir una cosa, hay gente que los días de lluvia se deprimen. Pero no es que aquí tengo un poquito. Pero yo he vivido en milvao, y he visto otros días oscuros. ¿Eh? La gente tiene que estar más deprimida, te digo yo. Es como la pequeña, no me acuerdo. ¿Eh? Dicen, el pensamiento negativo vibra lentamente, de vibración baja, y sus colores son los bajos. Dicen, como el pensamiento positivo, como la mente, que está movilizada en el plano positivo, no puede ser dominado por una vibración baja. A menos, que algún concepto, idea negativa, agarre por alguna parte de ese individuo. Si tú estás positivo, no puede venir nadie a por este negativo. A menos que te toque una parte negativa que esté en ti. ¿No? Que esté en un positivo, y viene otro, pero tiene un problemillo, o yo qué sé. Una vez te engañan. Una pareja te engañan. ¿No? Y eso lo tiene que guardar, y el sentimiento, pero el pensamiento no lo tiene. Pero viene alguien, negativo, y hasta que da con la tecla, y te da ahí, y te baja la vibración. Eso ocurre. ¿Eh? Pero en todos esos casos, las cosas que tú tengas sin saber todavía, lo normal es que no vea nadie a positivo y te pueda bajar la vibración. Que lo normal, no sé si lo habéis probado alguna vez. ¿Alguna vez habéis tenido vibraciones altas? ¿O la habéis medido con el vibrador? No, no, no. O sea, que los vibradores tienen aquí una red de siete, te va diciendo la vibración que tienen. Lo tiene que ir hablando, ¿no? Uno, dos, tres, más vibración, menos vibración. Pues cuando usé el vibrador, en alta vibración, por favor. Perdón, si tú estás vibrando en negatividad, tú lo que atraes a tu vida o a tu entorno, es personas de la misma vibración negativa, ¿no? Personas, cosas, todo negativo. Porque ahora los pensamientos, los pensamientos son, están vivos, ¿no? Tienen forma, ¿no? Tú un pensamiento negativo es como un bicho negro y baboso. Y se juntan con más de sus amigos, por vida de vibración. Se juntan todos los pensamientos negativos. Que por eso, los días de manifestaciones y eso, se juntan muchos pensamientos negativos. Cuando nosotros hacemos los servicios, los limpieza y todo el desarrollo, por eso mismo. Porque se juntan todos. Y si tú estás en esa vibración, se va contigo. Y los tienes ahí. Yo muchas veces me aplico como cuando sintonizas la radio, en Radio Lespo, lo que escuchas es música de flamenco y demás. Pues igualmente, ¿no? Con este tipo de vibración. Sintonizas con todas las cosas negativas. Pero todo. Si te tienes que dar una palabra a la mesa, te va a dar. Porque es tan negativo. Y yo puse un ejemplo de eso y le digo, vale. Voy un día a un restaurante con mi sueldo. Y un restaurante que yo no quiero ir. No me gusta. Ese día, estaba tocado. Pero bueno, lo han elegido ellos igual. ¿Vale? Pero voy de mala gana. Y de mala leche. Pero adivina quién se te cayó la salsa o dónde cayó encima del camarero. Adivina con qué me golpeé cuando entré. La mesa. ¿Quién se golpeó? ¿Quién se pinchó con el tenedor que no tenía punta? ¿Quién? Todas las cosas. Hasta que me digo, no estoy negativo. Lo estoy creando yo. Mira lo que no me ha pasado. Transmuteis. No tuve más accidente. ¿Entiendes? Porque tú puedes cambiar la vibración. En vez de ver con lo negativo que hay ahí, ve lo positivo. Dices, es que no tengo ni punta. ¿Habéis visto lo del Big Bang? Lo de Seth & Cooper. Y yo no me he visto en el sitio donde los tenedores que se juntan. Porque no un tenedor, un tridente. Y el tridente es para gobernar los mares. No es para ganar. Pues eso. En vez de mirar el tridente, me ponen a mirar las cosas buenas que hay allí. Uy, pues qué bueno está el pescado. Uy, qué pan más calentito. Yo qué sea lo que haya. Yo me acuerdo que una vez fui a un retinante y seguí diciendo, oye, qué cuadro más bonito tenía. ¿Eh? Yo por qué no voy a hablar de más. A menos que de usted me cuadra. Voy a comer. Bueno. ¿Cómo uno se impone a subir la vibración? Agradeciendo. ¿Por qué cuando digo a la clase de gracias padre? El agradecimiento a las cosas suelen la vibración. Porque tú te dices, ¡ay, qué pena que no tengo un reproductor de Blu-ray! ¡Oh! Ahora no puedo ver película en Blu-ray. ¡Oh! Y llorando todo el día. ¿Eh? Por eso me gente estupidez, ¿no? Coño, pero si tiene una tera. Tiene una nevera con comida. Yo no sé vosotros, en mi casa hay comida en la nevera. Yo no he mirado yo, ya había. Mal habla, ¿eh? Si no hago una foto el próximo día, pues a ver, ahí. Yo me levanto con la mía y tengo para desayunar. ¿Siempre? Y si no, pago a mano y me compro para desayunar. Y tengo zapatos. ¿Vosotros tenéis zapatos? ¿Sabéis lo que es caminar sin zapatos cuando estás acostumbrado a ello? Porque tú no estás acostumbrado, no pasa nada. Pero cuando tú estás acostumbrado a llevar zapatos, y sin zapatos, un coñazo. Y estás teniendo de piedecitas y todo. Pues en vez de estar pensando lo que no tienes, te pone a agradecer lo que tienes, tu vibración hace ¡pum! ¿Y qué pasa cuando subes la vibración? Que te conectas con la vibración alta de todas las cosas. ¿Y qué son cosas de vibración alta? Propiedad, salud, belleza, armonía. Todo eso viene a tu vida. Si te conectas con vibraciones bajas, ¿qué es lo que te encuentras? Desarmonía, fealdad, que más, yo hice una cosa, se nota que cuando os va bien, estéis más guapos. Yo lo veo. Y cuando os va mal, no estéis tan guapos. Yo también lo veo. Bueno, lo veo y cualquiera. Y pensar en los maestros ascendidos, y en los seres de luz, también elevó vibración. Porque son seres de alta vibración, y te conectas con esa vibración. Yo a veces, el día que me levanto así un poquito regular, me tomo a pensar, venga, en este, el otro del rayo azul, en este, el otro del rayo azul. Y te vas conectando esa vibración, se te va pasando, yo no sé si es de pensar en ello, o de la vibración que yo. Cuando tú piensas en ello, te conectas con esa vibración, y te lo va, eso se te quede a ti. ¿Qué te olacan? ¿Qué? ¿Qué es la vibración? ¿Qué es la vibración? ¿Se me ha vivido? ¿Un acto? ¿Un acto? ¿Qué es el tiro? ¿Esto es lo que hay? ¿Cuándo está aquí? ¿Pero se ha robado? ¿No la permiso? ¿Qué es lo que tenemos? ¿No la toruna? ¿Qué es lo que tenemos? ¿No? Bueno, conectarte con solpas a data de vibración, no ocurre eso. Si tus amigos también son de data de vibración, pude con ello perfecto y también. Si son de baja vibración, normalmente cuando uno cambia de vibración, pierde amigos que no son de esa vibración. Porque por la irritación ya no están contigo. La gente habla negativo y todo eso. Y más, tú no lo soportas. Cuando tú empiezas a pensar en positivo, no soporta la gente que habla negativo. ¿Sabes? Y te duele ya la cabeza de decir, acepto, acepto, acepto. ¡Vaya estoy en ya! Yo me acuerdo una vez que tuve que ir a un funeral y claro, ahí te encuentras con todo el mundo. Te encuentras ahí con todo el mundo y tal. Y ese día saluda, no sé qué. Y ahora me encuentro en un grupito que están hablando de cosas tan negativas de esos que te duelen los oídos y no sabía cómo irme, que como no sabía cómo irme, se me tira a la francesa. Me quité del medio y digo, ¡ahora vengo! Y ya lo voy más. Pero no podía soportar estar en esa irritación. Porque todo lo que hablaron era negativo. ¿Qué si el gobierno no se pagaba? El gobierno. Yo, desde que tengo su razón, siempre nos hemos quejado del gobierno. Siempre. Entonces ya todos están acostumbrados que ya no sé qué hacer esas cosas. El ritmo, la ley del ritmo. La ley del ritmo. ¿Alguien la conoce? Él tampoco. Coño, algo tenéis que saber, tío. Que lleváis ya mucho tiempo viniendo. Encima sabéis leer, ¿no? Algo pondré ahí. Todo fluye y refluye. Todo tiene su periodo de avance y retroceso. Todo se mueve con un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Bueno, he tenido un ritmómetro para medir el ritmo. El ritmo. Bueno, como veis aquí, es un péndulo muy bonito, que me gustó. Yo le voy a poner ahí, la foto está bonita y ya está. No tiene más historia, ¿no? Bueno, porque tiene aquí una escala de valores, que está muy bien. Porque tú sabes que el ritmo en la vida todo corre, ¿no? Primero en la parte, por ejemplo, te vas a esta parte de aquí, donde todo es bueno, positivo, tal y cual. Pero que sepas que después, también para otro lado. ¿Qué pasó? ¿Habéis visto que el menos está aquí y el más está aquí? ¿No puede hacer un poco raro que el menos esté en la parte del positivo? Que es normal, no es raro. No, es raro. Es raro que está ahí, pero como se lo ha hecho en la parte de la mitad, después la borra. ¿Vale? Como veis ahí. Bueno, ehm... Uy, esta no es la foto, ¿me he cambiado de foto? Esta no es, esta no es. Esta no es la foto que yo buscaba. Ah, no le he puesto mal. Bueno, no, ponemos este. Olvida lo de esta, que me preocupa. Bueno, el péndulo. Eh, si un día tienes mucho dinero, va a haber un día que tengas poco. Si un día tienes mucha, mucha alegría, pero un día que no tengas ninguna. Que un día tienes mucha, mucha pasión, para un día que va a ser antipasión. Dice, ay, estos días me han echado el tío. Y en un momento le dices, ay, qué asco de tío. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Eh, eh, Gautano Miro nos decía que el camino del medio es lo correcto. Pues lo correcto. Este es el camino del medio. ¿Vale? ¿Pero qué ocurre? Que aquí abajo, el péndulo, el péndulo no se para nunca. Si tú estás aquí, siempre vas a estar de un extremo a otro. Entonces, lo ideal es subir, en esta escala, donde el péndulo se mueve menos. Aquí hay menos diferencia. Es decir, que está más lejos del centro. Es decir, que aquí no vas a estar tan contento, pero aquí tampoco vas a estar tan triste cuando llegue el momento. Porque va a llegar. ¿Vale? Eso es lo correcto. Lo que tenemos que tratar es de escalar todo esto. ¿Eh? Y también, lo mismo, el péndulo también puede tener las ondas para ir abajo. Yo recuerdo que, fíjense, en mi negocio, en las ventas, al principio era así. Subida, bajaba. Un mes vendía mucho. Después me vendía mucho. Después me vendía mucho. Un mes vendía mucho. Y eso se fue con el tiempo. Según yo, iba avanzando en lo que eran las clases y todo eso, se fue quedando así. Y a Paco le ha pasado hasta tanto ritmo, entera. Y ahora es así. Porque ya no estás en la parte baja del péndulo, sino que ya estás. Bueno, me refiero a que exactamente recto, pero si muy flojito, lo cambio en brujo. Porque los negocios de cada uno, que tenga negocios, sabe que como está él, está en negocio. Porque como una prolongación tuya. Tú estás mal, el negocio está mal. Aunque no se inmediatamente, estaba dando mal. Tú estás bien, el negocio, el dinero. Tú eres el tiempo de esas cosas. Pero estás como empleado. Tú estás mal, tenés como empleado. Tú estás viendo, lo robes. Tú estás bien. Bueno. Tenemos que tener en cuenta que todo siempre ocurre. Todo lo que va, vuelve. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. De no pasarte. Si ahora tienes dinero, no te lo gastes todo. Porque sabes que mañana no va a tener tanto. Lo que tal es estar aquí, que es siempre, claro. Subes mucho y siempre tienes. De ahí siempre tienes todo. Te necesitas. Ese se llama el punto... ¿eh? El punto E. El punto E. El punto E. El punto E de hecho. Pero yo sé que el punto E es cosa de mujeres. Yo ahí no entiendo mucho. Por lo justo. Pero que ese es el punto de inquietud. Que donde uno no se pasa ni de calidad ni del ritmo. No está siempre. Perfecto. ¿Vale? Eso es lo que se alcanza en los cárceles de los Buda. Lo eliminamos. Causa y efecto. Oye, se nos ponemos la del vibrador del punto E. Y eso al final acabamos hablando de sexo. ¿No? Después. Después hablamos. ¿Vale? Ahora dos. Ahora dos. Causa y efecto. Causa y efecto. Hasta la Paulina Rubio la usa de coño. Lo que pasa es que la Paulina la usa mal porque es venganza. La ley de causa y efecto te va a joder. Pero es que eso te va a joder a ti también por estar echándose al otro. ¿Por ley de causa y efecto? Pues lo mismo. La ley de causa y efecto no es para echar de venganza a nadie. Todo lo que tú haces se te va a devolver. Lo que se hembra de coño. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cosas chungas sabiendo que te se va a devolver o cosas buenas? Dice, el futuro es análogo a lo que hemos sembrado. Es decir, se hace bien. Alguien o a la gente de alguien, esas palabras, ese acto bueno, salen en vibraciones de color. Ese color, regresa. Es que toda la ley está unida. Y regresa a ti. Todo lo que tú haces, regresa a ti. ¿Os acordáis cómo funciona la energía? Tú lo mandas, después regresa. ¿Vale? He puesto ahí, lo del boomerang, porque no tenía ninguna foto de eco. Bueno, sabía el chiste ese, ¿no? No, no un chiste. Es una... Uno que va con... Con un hijo a... En una montaña, dice, Niño, aquí está el eco. Tú hablas de la montaña y la montaña te contesta. Dice, sí. ¡Cabrón! Y le decía a la montaña, Cabrón, cabrón, cabrón. Y aputa la montaña, aputa, aputa, aputa. Y dice el niño que era más visto en el padre, Guapo, le decía a la montaña, guapo, guapo, guapo. Pero maldante. ¿Eh? Una cosa así, ¿eh? Que lo que tú le dices, porque no seas tonto, le vas a decir cabrón en la montaña, dile guapo que te devuelva eso. ¿No? Y además se vuelve multiplicado. Cabrón, 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 cabrón. Dice, lo que siempre, que sea constructivo, destructivo, lo deberá devolverse. Dice, cuando los humanos se dan cuenta de que ellos son los dueños de la situación, que ellos son los que generan sus propias causas. ¿Eh? Cuando se les da cuenta de que son los causantes de todos sus males, de todas las limitaciones de su mundo, porque tú también te limitas, de pronto desean arreglar las cosas, sinceramente, ese deseo es el que cuenta, y es necesario que sepan que toda clase de Ciencia es dada. Cuando tú deseas cambiar, cuando tú ves que te va mal porque tú haces un mal no es la energía, porque... Sinceramente, los maestros se imponen a tu servicio y la vida, para que tú tengas el mayor número de oportunidades para hacer ese cambio. Siempre es así. Por la jovecha o no. Hay gente que se arrepiente un día y el día siguiente buena la misma. Pero viene un tono, ¡ah! En plan, venga, hay uno ahí. ¡Ah! Alarma, hay uno que quiere cambiar, venga, todo el mundo, ¡ah! Y dicen, venga, toda puerta que no quiere, venga, ¡ah! Y vos acá tú haces un decreto. ¡Ay, mamá, don Angelito, quiero un coche nuevo porque lo que tengo ya no me gusta! ¡Quiero un coche nuevo! Viene un Angelito, ¡ah! El coche nuevo para fulano, venga, todo, ¡oh! Y él tocó el coche nuevo. Y ahora cuando se va a la ley, dice, coño, coche nuevo, si no tengo barraje. ¡Uy, los impuestos que hay que pagar! ¡Eh! ¡Que no lo tiene! ¡Venga, parla! ¡Eh! ¡Todo de puerta a la plata! ¿Se lo lleva? Por eso hay que sostener las cosas. Tú tienes que sostener las cosas. ¿Bien? ¿Tú quieres un coche? Coche, coche, coche está al final y tienes coche. Si tú estás un día pensando que sí y que no, estás con un Angelito mareado, llevándose el coche y poniendo para otro. Y al final no te viene. Polaridad. Esta es una de las leyes más difíciles de comprender y más raras. He puesto un esquema. ¿Por qué empezamos? Por amor. Si esta línea del amor significa que aquí está el odio y aquí un amor a lo bestia. ¿Ven? Que me dice el otro día que es que el amor a lo bestia es desagradable porque es muy pegajoso. Sí, pero que no sea pegajoso. Oye, no sé vosotros lo que pensáis que es el amor, pero a mí me gustaría explicarles lo que es el amor. ¿Ven? Y como estamos en el año de la de Rubina y se va a hablar de eso, yo quiero que sepamos exactamente lo que es. ¿Vale? Yo voy a poner una pregunta rampa de esa que te gusta el río de la vida. Tú la conducías. ¿Vale? Por supuesto. Ya resulta que hay un cedal paso, tú tienes preferencia y hay un coche esperando. Y dices, venga, pasa. Y el otro podí pasa. ¿Eso es amor? ¿Ven? ¿Ven? Me tengo que decir la contención y el porqué. No porqué. ¿Puedes llamarle a confusión al otro que, por ejemplo, que tenga un accidente o perjudicar? No, no. No pasa nada. Sino que ha cogido y ha pasado. Ah, bueno. Yo te digo que viene un coche andando, viene uno y te pasa, y pasa el otro. Y sigue para adelante. Bueno, pues. Y todo sigue igual. Todo sigue para adelante. Es un acto de amor, ¿sí o no? Sí. Rampa, ¿eh? Rampa. Sí. Visto así, sí. ¿Cómo es un acto de amor? Y el que va detrás, tiene que estar esperando que este, caprichoso, vaya a pasar al otro, que tiene preferencia. Pues eso es lo que tú decías. Y te decía que un accidente o lo que sea. Un accidente o lo que sea. Y te preocupes. Pero tú sabes porqué no es amor. Porque el amor es orden divino. Y eso es desorden. ¿Entiendenme? Eso es desorden. Ahora me imaginamos una fila de coches, de estos que hay en una salida de un cerdazo, y hay un montón de coches. Y ahora hay otros, bueno, que tienen preferencias, que también vienen coches detrás, ¿vale? Pero tiene una vida libre. Y se para ahí para que pasen cuatro o cinco de esos que están ahí esperando. Eso es amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para beneficiar a los que están trasferados. Sí, porque el que estén ahí parados esos coches no es orden divino. El que estén parados no es orden divino. Que hay una cola. No es orden. ¿Ven? Sí. Aunque el otro tiene preferencia y la ley le da. Pero no es orden divino. Entonces, les va a pasar los cuantos y va desahogando esa cola que vaya en movimiento. Porque el orden es que todos vayan. Que todos vayan fluyendo. Que todos vayan fluyendo. Exacto. Es que el amor es orden divino. El amor es lo que hace que todos los planetas giren uno alrededor de otro. Que no se choquen por... Eso que dicen de un cometa que va a venir y se va a chocar y nos va a reventar la Tierra. Eso es mentira. El universo está ordenado. El universo no sostiene el amor. Está ordenado. A menos que el universo quiera que ven un cometa y se caiga a la Tierra. Que no quiere. ¿Vale? No puede chocarse porque está ordenado. Nada pasa por casualidad. La casualidad no existe. En ningún lado. Entonces, hay historias que se han inventado ahora por fin del mundo. Que había no se cuantas formas de fin del mundo y tal. Una de ellas era el cometa que dijo... Ahora, ¿sáquerán fue un cometa? No es un pedido, da igual, ¿no? Pero el cometa no puede ser. Ah, escribió un cometa y se cargó los dinosaurios. Bueno, pues a lo mejor fue un cometa que mandaron para que se cargan los dinosaurios. Bueno, sí es verdad. Pero es que hay una teoría. Lo sabemos. Lo sabemos, ¿eh? Pero que nos vino por casualidad. ¿Ven? ¿Ven que me frío? ¿Por qué? ¿Ven que me frío? Ahí está, ahí está. Cierra la puerta aquella con la ley de ahí. Que me de ahí a tu me lloré de todo. Cierra la puerta, cierra la puerta que nos quedemos ahí. Bueno, entonces, el amor. Así que, vamos a este lado de la moralidad. Estos son gente poco amorosa, gente que odia, gente desordenada. Todo lo contrario que es el amor. El amor son más cosas, ¿no? Vamos dejando... ¿Ven? ¿Cómo te digo yo? Si ahora tú, esta persona comete un error. Bien. Y yo digo, ah, bueno, ¿cuál es? Ah, está bien, no pasa nada. ¿Eso es amor? No. No. Al contrario. La dejo que siga ganando, señor que ha metido un error. Me coge ahí y pone la verde. Ahí vengo. Y me dicen, tú, que eso se hace, tal y cual, va, 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 va. Y dicen, ¿y eso es amor? ¿Eh? Es que le ha hecho la bronca. Mi hijita, eso me lo aprende. Si tú lo dejas pasar, me lo aprende. Eso es falta de amor. Y dice, sí, 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 joda, que sí que es tonta. Sí que es tonta. ¿Eh? ¿Sabéis el chiste ese del abuelo? Cuento mi abuelo lo que hace que sea tonto. ¿No sabéis el chiste del niño del abuelo? Claro. No lo sabéis. Es verdad. Esos son los nietos que van a estar con el abuelo. Y dice, abuelo, abuelo, ¿de dónde vienen los niños? Y dice el abuelo, los niños, los niños vienen de París. Y dice un nieto a los niños. ¿Se lo decimos? Dejamos que se muera tonta. ¿No? No. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Eso es lo mismo. Pues se lo dice, lo que le hagas ser buena tonta. Pues si no se lo dice, es falta de amor. Si tú eres guay y eres muy bueno y sabes decirlo de forma amorosa, pues chapo. ser un zogete, como yo conozco a alguno, o se lo dice como puede. Ya aprenderá a ser amoroso, tengo un año ahora para ser amoroso. Se dice como puede, pero se lo dice. La cosa es que no sigan cometiendo el mismo error constantemente y se queden enganchadas a todas las cosas que están fuera de las leyes. No, que no están fuera de las leyes no están nada, sino a la parte negativa de las leyes. Bueno, entonces, el valor igual. Aquí tenemos la polaridad, esto sería de cobarde y esto es de muy valiente, es de muy valiente que le pierde miedo a todo y no le da miedo. Es que no le da miedo, voy a ir a 300 por hora por los caminos de cabra y se mata. Y esto está cagado y no va a ningún lado, porque está cagado. Lo correcto, ir a los sitios, pero bien, sin miedo y sin hacerlo. Esto se entiende mejor, ¿no? Esto es muy difícil, lo fácil. Y la alegría, que está triste, 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 y el que está caliente y... ¡Oh, por Dios! Es que ya está molesta, ¿no? Es que no se la pare. Este es el punto del menos. ¿Qué ocurre cuando uno está polarizado en alegría, en valor, en amor, en lo que sea? Si tú estás polarizado en alegría, también estás polarizado en la parte negativa, porque un polo llama al otro. Entonces uno no tiene que estar polarizado en nada, porque si no, estás también llamando al polo opuesto. No es fácil de comprender esto. Pero un polo evoca al otro. Si tú estás en contra de un tipo de política, estás evocando a nuestro polo también. Y, por un lado, se van a chotar y se van a hacer la vida jodida. Lo bueno sería no tomar decisiones en... partido en las cosas. Lo ideal sería, mira, yo no soy de ningún partido político intermedio, igual. Pero cuando eres de un partido político, también estás buscando el otro. A lo opuesto. Por ejemplo, dice, yo soy del PP. Y tú, ah, sí, el PP ahora está comiendo nada. Ah, el PP es la hostia, no sé qué. Es que le he hecho mejor. ¡Eso es bueno! Pero es que va a cobrar menos. ¡Es bueno cobrar menos! ¡Ah! Todo lo que sea. Así que ahora viene el del PSOE y dice, muy mal. Cobrar menos no es bueno. ¡Tonto del culo! Ese ya te está evocando al otro polo. ¿Lo ven? Te está jodiendo, te está molestando del otro polo. Entonces, lo facilita. Lo demás ocurre en todo lo demás. Pero es difícil de verlo. Pero lo bueno de esto es que, si te va a polarizar, siempre con el CT, lo más cerca del centro, y en la parte buena. Nunca en otro. ¿Eh? El amor tiene que ser ordenado. Tú no puedes preguntar a tu hijo que haga lo que le sacan los cojones. Tiene que hacer. Tiene que ver orden. Mira, yo te quiero mucho, pero aquí, la comida es el día y la cena es por la noche. Y la merienda es por la tarde. Sí, es que tu merienda es de Galil, sí, pero no a la comida, sino por la tarde, con orden. Pero es que yo quiero, sí, yo te quiero mucho, pero tú te vas a joder y vas a hacer el orden porque es lo que yo te voy a enseñar y es lo que va a llevarte bien por el camino de la vida. El desorden, no. No, no, no te hablas que cosa desgraciada. Te imagínate que tú, el, el salón, lo pones en el cuarto año. Es un desorden que te gana. O el cuarto año lo pones en el bate de la cocina. Te asco. Eso es desorden. No es agradable. ¿No? En el término medio está para ir. Claro, pero es que el orden es imprescindible en todo. Y llevar orden en la vida, una vida ordenada, una vida ordenada no es que tú tengas casas súper ordenadas, que a este está muy normal, con otro extremo. La casa no puede estar como si no viviera nadie. ¿Entiendes? No tiene ni que tenerla desordenada, pero el orden me refiero a que tú, las cosas del comer están en la cocina, que las camas están en los dormitorios. Que la seda está en el cuarto de baño. Cada cosa en su sitio. ¿Comprendéis? Bueno, lo de la paridad en un estado mental. Tú puedes llegar a un sitio que esté mal polarizado y polarizado bien. Podemos cambiar la violeta. O tú, polarizarte en el estado correcto y la vibración se expande, se contagia. ¿Qué pasa? Bueno, lo ha pasado muchas veces que no empezó una clase y la gente estaba muy decaída. Alguna vez os habéis dado cuenta que vosotros habéis venido a jodidos y se ha quedado por ahí cerca como una cosa oscura. ¿Vale? Pues lo primero que se hace es polarizar eso ¿Vale? ¿Sabéis que a mí venía jodido y contentos? ¿Por qué pensáis que es? Por la polarización, por polarización Por todo, todo eso ¿Vale? Eso funciona así Generación Otra ¿Eh? Otro principio ¿Qué generación? Si no voy a decir la bioblación y que es ese efecto ¿Cómo voy a decir la bioblación? ¿Eso qué es? Generación ¿Vale? Todo la vida se viene generando Solamente generamos gobiernos, teorías, amores Estados, paz, gobiernas Los dos polos generan cosas ¿No? El masculino y el femenino Tener a un niño ¿Eh? Eh Eh Podemos ir Esta es una parte creatora que nosotros tenemos Nosotros vamos generando ideas Y vamos generando cosas ¿Eh? Gobiernos, teorías, amores, estados de paz De salud Lo que tú quieras Lo que tú quieras ¿Eh? Yo lo espero Generar aquí un mal rollo Me invento lo que sea O como decir Pues te he dicho de ti Esto ya Y genera aquí un mal rollo Y te cagas ¿Eh? O al revés Estos dos están pelados Y te digo No, pues a quién me ha hablado bien de ti Yo no sé por qué tú le tienes la mía Así, te lo hago ¿Qué te ha dicho? Ah, eres muy guapo Pero se ve Eso has dicho de mí Y después van tú y dicen lo mismo Genera un buen rollo Vale, eso no se hace Por ejemplo Tú genera en tu vida lo que tú quieras Que tú quieres generar conflictos Generar conflictos Yo conozco gente Que van generando conflictos Tú son madres Que ahora le dicen a mi hijo Pues tu hermano me ha dicho No sé qué, no sé cuánto ¿Cómo que le ha dicho eso a mi hermano? Que no es cierto Y va luego le dicen lo mismo Y tiene unos conflictos que te da Yo eso nunca he entendido por qué Porque las madres no se supone que lo tienen que hacer Yo nunca lo he entendido Pero hay gente que lo hace Yo conozco Y son gente de la misma Por decirlo Viven una crisis terrible Porque están metidos en clase mierda Y por ley de causa y efecto Y todo eso Pero eso es lo que van generando Pero es que eso no ha unido Todas las demás leyes Si tú tienes una alta vibración Tú estás bien polarizado Tú estás pendiente De ley de causa y efecto Tú no generas nada malo Tú solo generas cosas buenas Creación buena Claro Pero si estás metido en todo lo que es más negativo ¿Qué genera? Poco rojo Eso son mentes generando cosas ¿Vale? Esto me estaba cachorro Estas son las generaciones que se supone Porque van a generar tú La generación empieza ya Con esos negativos Se empieza a poner mejor ¿Vale? Después de la siguiente Dice que yo ¿Qué tiene que ser un capullo? Pero es mentira Tú eres un capullo y un idiota Y se va generando ahí Y se va generando ahí O al revés Tú dices Ah, que poco pues está Que no sé qué Ah, que bien Después de decir la cosa Y va generando cosas buenas A menos que el otro Se vaya a la otra polaridad Y diga Esto es lo que hay que diga conmigo ¿Vale? Y a lo mejor no le da intención Pues a lo mejor No se sabe Depende de cada caso Pero dice Mira Pero porque te ha ido A la otra polaridad ¿Vale? Viste una cosa Y dice Mira, mientras no te hagas pinta Yo me quedo con los pilopos Y ya está Todas las cosas buenas Tenemos que ir generando cosas buenas ¿Vale? Y si tú ves a alguien Y dices Hostia, esto es terrible Hostia Pero mira que bien peinado viene Que bien peinado viene No le digan lo demás Se va a sentir feliz ¿Vale? Mira, uy Mira, uy Qué bonito que es Lo otro Lo malo No se le ocurra decirlo No sirve para nada ¿Qué ganas? Y encima de eso Por la ley de causa sin efecto Se te devuelve a ti No seas tonto ¿No? Correspondencia ¿Esto qué es lo que? Correspondencia Es lo de correo Que yo le doy a la carta No, no Sí, no Sí, pero no es la ley de correspondencia ¿Qué correspondencia? Correspondencia es que Como hay aquí en el agua Y como hay dentro y afuera La ley de correspondencia Tú puedes ser como una persona Por ver como es por fuera Así es por dentro Si le da bien las cosas Si tiene dinero en el banco Si está sano Si está limpio Ya sabes que es una persona Que le da bien las cosas ¿Vale? Vamos a poner un sitio Y dice Lo que tú necesitas tanto Que lo que tú digas No es mucho Entonces tú ya sabes Cómo es alguien Y me la preguntes Obsérvalo y ya está Te vas viendo Porque la gente dice mucho Yo me acuerdo de No sé Me montó en un coche De un metafísico Que estaba completamente Desordenado Y sucio Un coche Desordenado y sucio Que está en baja vibración Yo no me lo dejé de milagro Porque me puse el muro azul De acá en Miguel Y me puse de todo allí Y me puse todas las protecciones Posible Y me montaba en un coche De baja vibración ¿Eh? Paja, me vienes aquí Limpia esto Paja, me quita la vibración Esto Hace lo que sea Pero que yo vaya bien aquí Seguro y bien ¿Vale? Y digo Oye ¿Se puede tener el coche? Sí, tú Creo que estás hablando de la voz Esto Esto es peligro Vamos y ponga el coche No, no, no Esto es Indecasivo Que yo soy súper fuerte Nada Y súper limpia Lo que Lo que tú me dices No lo escucho Porque lo que tú eres Te grita tanto Que yo no voy a creer Que tú eres ordenada Y que esto Exita mierda Hace dos meses ¿Vale? Que él tiene aquí Una fiesta Que alco hace dos meses ¿Vale? Que él tiene yo Buscado un lado Hace dos meses Acá Estando por acá Entonces Como es por fuera Tu ser Puede ser como La gente gorda Y como es Arribas abajo Como es aquí Igual que la jerarquía espiritual Como es la jerarquía Que hay ahí Es igual que la jerarquía Que hay aquí En los gobiernos Porque como es Arribas abajo Entonces tú puedes saber Las cosas Como son arriba O como son aquí Bajas ¿Eh? ¿Cómo se mueven los planetas? Un rededor de oro Cuando vuelca ¿Cómo se mueve un átomo? ¿Cómo es lo pequeño Es lo grande? Pues igual Oye Es que se arroba un céntimo ¿Cómo es lo pequeño Es lo grande? Cuando esté allí Que pueda robar millones Robará millones Si tú persigues lo pequeño Consigues cambiar lo grande Yo en el trabajo Para que no me roben Persigo las cosas chiquitinas Se va a llevar una bolsa de plástico Le reciclo No me voy a llevar una bolsa de plástico Porque miren Deje de venir Simplemente dicen que sí Pero que sepan Que no se lo puede llevar Es mía Entonces yo digo Oye ¿Me puedo llevar una bolsa de plástico? Sí ¿Sabes? Porque el que sirve una bolsa de plástico Mañana 6.000 euros Se lo llevan En Nueva York Se acabó el crimen Del metro así En el metro de Nueva York No sé si yo he acordado Hace mucho tiempo Era terrible Había Si tiene más violencia Había violación Asesinato Había de todo Cuando el alcalde de Nueva York Lo que sabiendo esta teoría Cogió y se puso A perseguir los crímenes Al que se colaba Al que hacía pintada La tontería Y se acabó la delincuencia Persiguió al pequeño Y acabó con los hombros Cogió lo pequeño y lo grande Dice por eso Conociéndolo abajo Podemos aplicar al principio Saber cómo son las cosas En lo total Conociéndola como Conociéndola como Conociéndola el sistema solar Hay dos cosas Ya se lo he acabado Hay un montón de cosas Dice Así que la ley de correspondencia Le trae una ley bastante importante Y que tiene una muy buena aplicación Tenemos que conocerla bien Para aplicarla bien Dice Esto es gordo Es agarrarse a la silla Como podáis Esto es gordo y duele Si tu vida está llena de gente Que te odia y te envidia Así eres tú por dentro En tu pensamiento y tu sentimiento Porque como ese libro se va Y como ese adentro se fuera Si a ti te molesta aquel Que es un cara dura Porque tú Eres un cara dura Es que a mí me envidia todo el mundo Tú eres el envidioso Cuando ocurra esto No te sientas mal Date cuenta Corrígelo Si es un estupendo Te das cuenta de tus defectos Y los puedes corregir Y si no le pregunto a tu enemigo Que se conoce Tu defecto Perfecto No hace falta Cuando tú ves Lo que te molesta De los demás Es porque tú eres así Me molesta que me mientas Me hace mentiroso Ya no voy a mentir más ¿Vale? Porque muchas veces te mientas a ti mismo ¿Eh? Me he visto con todas estas cosas Dicen No, yo no soy mentiroso Bueno, tú no me vas a mentirar Pero tú sí te mientas ¿Qué onda? Perdona No quiero mentirar A ti Una persona mentirosa Que te molesta a ti A ti que te moleste La forma de ser del otro Es porque tú Tienes ese defecto Si no, no te molestaría No te das cuenta Que todo el mundo tiene defecto Y no te molestaría A ti no ¿Por qué te molesta ese Y el otro no? Porque este es el embutero Porque esto también miente Ah, es que a mí todo el mundo me envidia Bueno, a mí envidioso Me han dicho Es que a mí me envidia todo el mundo Porque mira, este me lo abro ¿Eh? Que esto no, no lo sé Estará un... Bueno Por eso he dicho Cada día era así Porque esto es correcto ¿Eh? Pero lo bueno de todo esto Es que tú ahora te rebotas Pero después yo un día Lo piensas tranquilito y eso Y dices Oye, si es verdad Observa a ti Y dices Cuando observas Te hagan errores Vamos Bueno, para solucionarlo Hay que saberlo Si alguien es alcohólico No sabe cómo va a ir a desintoxicarse Si no lo sabe Yo conozco gente que dice No, es alcohólico ¿Alcohólica qué? Yo me he dado 10 cubatas Que alguien se me bebe 20 Esa chica es alcohólica Yo no he visto eso Yo no he visto eso Tú cómo va a ir Si tú no sabes que lo es Si tú no sabes que lo eres Pues si tú no sabes que tiene ese defecto ¿Cómo te lo vas a corregir? Va a seguir teniendo lo siempre Y ese defecto te va a traer amargura ¿Vale? Esto no es lo que hicimos antes No les da tu cuenta corriente Tu salud, tu armonía familiar Son la denuncia de cómo está en tu interior Así que no hace falta decir Quién eres Porque todo a tu alrededor lo grita Es que los empleados son mi enemigo Que lo veo como el enemigo Que tú eres el enemigo de ellos No se te moleste y te duele Pero es que tú eres el enemigo de ellos ¿Vale? Vamos a sacar esto de contexto Y no a lo que es Y no os comáis el grupo Porque son cosas que no son ¿Vale? Pero cuando veis algo de eso Observaros Que aquí no existe nadie sin defecto Lo bueno es ir sacándolo Y ir matándolo No dejarlo ahí para siempre Mira, ¿ves? Ese tío está envidioso El pedazo de la niña Quien lo pillara Y el hombre con el chiquitillo ahí Está con ¿Ves? Y esta peluquera ¿Ves? No, bueno Ah, sí De obvia será de obvia De obvia De obvia De obvia De obvia De obvia Bueno, estamos con Más un lleno Dice Todo lo que los demás Te hacen La vida está ahí Y ahora la silla Es por principio De correspondencia Lo que te corresponde Es que me trata mal Lo que te ha correspondido Porque algo habrás hecho En esta vida De otra vida ¿Por qué estás haciendo? Es que yo soy Santa Luisa Y yo nunca he hecho nada No me digas Eso, coño Que todavía me duele El culo Y la madame Está ahí De esa forma Puedes saber Que es lo que tienes Que trabajar interiormente Perdón Realtación Amor Provisión Buena voluntad O iluminación Tienes que saberlo Oye ¿Vosotros sois conscientes Que dentro de vosotros Está el mal? ¿Vosotros lo sabéis? Sí, sí, sí ¿Todos? ¿Hay alguien Que no tenga el mal dentro? Bueno, porque de la afuera también Creo que Que lo tiene ¿Hay alguien Que no tenga el mal dentro? ¿Eh? Pues dice Oye, donde está Todo el mundo armonioso Todo el mundo está bien Ah, está bien Pero viene y dice Es que tú y yo Nunca habrás Y a ti te salga Fue de dentro ¿Eh? El mal Te va a hacer eso El mal Y no a mí No tuvo que agarrarse Pero si está ahí Se agarrá Se agarrá ¿No? ¿Todos somos conscientes Con la persona Que no es consciente Y se cree que es buena Y que no hay mal dentro de ella No puede solucionarlo ¿Por qué está riendo? ¿Ten acá han pensado? El que piensa Que 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 no tiene El mal dentro Que no tiene Envidia Que no tiene ¿Cómo lo soluciona? Dices tú A ver, a mí no hay mal Hay mal, ¿no? No, yo no lo he mostrado Por nada A ver, a mí no hay mal Claro Que todo el mundo Está contento y feliz Porque va a estar Vale, está bien Ahí No hay problema ¿Vale? El problema es ¿Cuándo no están Todo el mundo felices? ¿Vale? Te dicen Ah, no Yo he visto una familia Que están todos bien Y tal y cual Y todo amoroso Pues ahí no tiene mérito De ser amoroso Amoroso es donde Están todos peleados Y tú vas a ir repartiendo amor Y este es rubio En tu un lado Y el otro Y el otro Y el otro Eso sí que tiene mérito Pues para eso Tenemos que quitarnos Todas las cosas Pero que sepas Que todo lo que te pasa Te corresponde Que nada es por azar Que todo tiene en la vida Porque te lo corresponde Te lo mereces Lo has generado antes Lo has causado José, pero cuando es una cosa kármica Ya no es lo mismo Que cuando lo estás haciendo Ahora mismo En el futuro Pues lo mismo Kármico Y de ahora es lo mismo El karma lo pasa Si no lo has podido pagar En otra vida Pues lo pagas ahora Pero no he hecho balones fuera Desgraciadamente Todavía tengo la conciencia De pensar De que loco te está jodiendo Y dices No, es que el fulano Me dice un mal de ojo Y me está jodiendo Vamos a ver En un metafísico Un mal de ojo Me rebota Yo me encuentro Con un mal de ojo Y me acuerdo De una metafísica Que decía Rubén Que me puso en la puerta Un muñeco de este Guajalismo De botulos De una niña de cual Que coño Y un muñeco Y dice Mira Mira A mí no le pasa nada A la gente que se le llama violeta No le pasa nada Es imposible Que traspase eso O la llama azul De protección Nosotros que hemos ido A un sitio Donde había el pinto Que la gente de la casa Se iba a acojonar Cuando nos dejaron solo allí Pues decía No, es que cuando eso Se mueve todo Y yo no me quedo aquí Y con nosotros No se mueve nada Porque en donde está la luz La oscuridad no puede estar Y tú allí Con la calle mía Yo cae mía Le tengo limpio a aquello Y yo no se mueve nada Y se va al que sea Y no vuelve más Muchas veces Esto que venía Todo lo que viene te corresponde No eche barro de fuera No pienses que era mala suerte No pienses que me ocurriría Que era una maldición No Te corresponde Échale huevo y arreglalo Porque mientras pienses Que viene de afuera No lo arreglas Mientras pienses Que viene de afuera Va a seguir viniendo Porque está dentro Yo conozco a una persona Que le iba a dar un negocio Porque tiene mala suerte Le iba a dar un matrimonio Porque tiene mala suerte Le iba a dar todo Porque lleva la suerte Pero después resulta Que era un chorizo Engañaba a la mujer Y después lleva la suerte Tío Te va a dar un mal negocio Porque le estás mandando A todo el mundo Y por la causa y efecto Y si tú estás engañado a tu mujer Pues Sí, pero es que la mujer no lo sabe ¿Qué crees tú que no lo sabe? Porque se mata cuando ya viene Faleado de afuera Tío Bueno, los mujeres no son tontas Bueno, algunas Pero lo tan mal es que no Porque en mi experiencia Yo he visto gente Que le ha puesto las cuerdas A la mujer Y la han cogido así de veces Y al revés Muy poca Que cojan a un tío Es burra Pero que cojan a un tío Está tirado Es decir ¿Quiénes son las listas? Y los hombres Son muy carroleros Bueno Eso aparte Y hombres que Que dicen Como el marchín Se comen una puerta a veinte Sí, pero eso es verdad Tengo una experiencia esa Yo he visto Yo conozco muchos casos Y muy raro que cojan Mujeres con años y años Y los han pillado Y un tío En dos meses lo pilla O con menos O la primera vez ¿Quiénes son los listos? Con menos Ahora estamos en la parte Contrario Las mujeres son unas Una guay Y los de los menos guay Una pregunta ¿Quiénes son los? ¿Quiénes son las? ¡Nos vemos!